El sábado 23 de junio se dio a conocer que la pistola que utilizó Harrison Ford en su papel de Han Solo para la película, El Retorno del Jedi, fue vendida por 550 miles de dólares en una subasta en Los Ángeles. La subasta Hollywood Legends tuvo lugar en el complejo turístico Planet Hollywood, la pistola de Han Solo fue el objeto más cotizado. El revólver formaba parte de la colección del director James L. S.C. Joppe Según información de The Hollywood Reporter, en el mismo evento también se subastó la pistola, Imperial Scout Trooper Blaster, de la misma película por la cantidad de 90.625 dólares. Foto de Internet en la misma subasta se pusieron a la venta objetos como disfraces y otros accesorios en homenaje a algunos de los momentos más icónicos de la historia del cine estadounidense. Entre los artículos subastados destacaron el traje de Superman que Christopher Reeve vistió en Superman 3 por el que se ofrecieron hasta 200.000 de dólares y un vestido negro que utilizó Marilyn Montreux y que se vendió por 50.000 de dólares. Con información de Excelsior ¡Suscríbete!